Hola corazones, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Gracias por abrirnos las puertas un domingo más. Hoy les traigo un contenido súper variado y especial que usted no se debe perder. Yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un caribeño aquí en nuestro Valle de Texas y es el doctor Jorge González que está aquí con nosotros esta noche para hablarnos de salud bucal. Hola corazón, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias Sandra y al público televidente. Quiero enviar un saludo especial a toda la gente del Valle y vamos a presentar, estamos muy muy contentos de presentar nuestras seis oficinas en nuestra área. Pero primeramente quería saludarte, darte gracias por la invitación. Se habla muy bien del programa. Hay que venir aquí si tú quieres darte a conocer. Exacto. Doctor, vamos a hablar en sentido general. ¿Cuántas veces o cuándo tenemos que visitar el dentista? Bueno, se recomienda que por lo menos dos veces al año ustedes estén visitando las oficinas dentales para un examen oral y en ese examen oral vamos a evaluar cómo está su condición dental y posiblemente vamos a hacer un plan de tratamiento que puede incluir una limpieza dental y también podríamos estar haciendo y realizando restauraciones en sus dientes. Doctor, dígame una cosita, allá donde en su oficina, porque es un conjunto de oficinas, ¿cuáles son los servicios que podemos encontrar? O sea, podemos encontrar endodoncia, podemos encontrar braques, como dicen aquí, podemos encontrar cambio de pieza, podemos encontrar eso que usted dijo de esa sonrisa de Hollywood, que te ponen ahora unos dientes que no son tuyos, pero que son tuyos, todo eso. Me alegro que me hagas esa pregunta, Sandra, porque precisamente estamos súper contentos, porque nosotros estamos, ya comenzamos a dar servicio en seis oficinas que están localizadas en toda la frontera. Son seis oficinas que van desde Brownsville, Hueslaco, Misión, McAllen, Laredo y Eagle Pass. O sea, son seis oficinas que están localizadas en la frontera para el servicio dental. Sobre los servicios, sí, gracias por preguntar, sí, tenemos servicios de ortodoncia, servicios de lo que a la gente le llama los brackets o los brazers, en tres localidades. De las seis que tenemos en la frontera, hay tres localidades que están dando el servicio de ortodoncia. Tenemos también un doctor que está entrenado para dar servicio de root canal o endodoncia también. Y también nosotros estamos, porque estas oficinas no solamente es para servicio a los niños. Estas oficinas están concentradas ahora para servicio a toda la familia. Queremos que toda la familia nos visite. Y tenemos muy buenos doctores en cada una de las oficinas que van a estar evaluando su caso y haciendo un plan de tratamiento para dar lo que conocemos nosotros como un plan comprensivo. Ok. De todo, prótesis, dentaduras, le falta un diente, allí también podemos resolver eso. Y lo de los brazers que mencionaste. Pero todo con estas oficinas están reguladas y seguimos los protocolos de la Asociación Dental Americana y de la Asociación Americana de Dentistas Pediátricos. Para el servicio de toda la familia, no solo para los niños, como estaban antes, ahora estamos dando servicio a toda la familia. O sea que es un plan integral, o sea que usted puede ir con su niño y también se puede atender el mismo día. Doctoria, hablando un poquito, ¿planes aceptan seguros dentales o uno puede llegar a pagar cash? ¿Cómo funciona lo monetario también? ¿Qué queremos saber? Importante, nosotros aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo Medicaid, incluimos planes privados. Y tenemos un website que usted se puede comunicar, que es www.elstart.com, donde tiene la página, donde usted, podríamos quizá en otro programa, enseñarle la página de El Start para, en una forma interactiva y bastante fácil de entender. Le entiendo hasta yo, así que muy fácil usted poder ver los servicios, todos los planes y las cubiertas. Tenemos un teléfono que está en la misma página que puede llamar y la van a atender en español o en inglés, en el idioma que usted prefiera. Y le van a explicar de acuerdo a donde usted vive, porque usted puede también poner su zip code y le van a decir cuál de nuestras seis oficinas le va a quedar más cerca. O sea que aceptamos la mayoría de los planes, pero a la misma vez, gracias por preguntarme, porque tenemos algo nuevo en El Start. Reconociendo que hay personas que no tienen plan médico, la compañía precisamente hace tres meses inauguró lo que se llama el Resolution Dental Plan. Es un plan de descuento donde usted puede solicitar servicios dentales teniendo la oportunidad que paga una sola vez por año y le incluye todos los exámenes de emergencia o complicaciones durante un año y luego paga los demás servicios con un descuento muy bueno, muy competitivo. No le creo, pues este es lo primero dentista que hacen eso, doctor, aquí. Y tenemos otra oferta, adelante también. También. Sí, que es una oferta de cuarenta y nueve dólares con noventa y cinco centavos, que es una oferta donde va a incluir un examen y una limpieza dental, incluyendo las radiografías. No. Eso es base por solamente un tiempo, pero aprovéchenlo. Porque como es bien sabido, lo que significa la salud dental es súper costosa en este país. Entonces, vayan a tiempo a cada una de las oficinas, entren a la página www.elstyle.com y le va a decir, hay un espacio donde usted va a poder poner su zip code y le va a decir cuál de las localidades le queda más cerca. Wow. También puede llamar al número telefónico para cualquier pregunta. Tiene una parte de la página donde las preguntas frecuentes que hacen las personas, si le cubre con su plan o no le cubre, cuáles son los planes que le cubre, si usted tiene seguro o no tiene, si usted quiere cogerse el plan de descuento o la oferta especial que le mencionamos, que está en oferta en este momento. Todo eso está en esa página. Y nos vamos a seguir viendo en seis próximas visitas, ¿verdad? Ah, pero claro, claro que sí. Aquí lo tenemos de planta ya, señores, a El Start Dental. Y con el doctor Jorge González a la cabeza, usted se va a sentir súper cómodo y como si usted estuviera hablando, señores, o sea, hay mucha gente que le tiene miedo. Nada más de pensar, voy para el dentista, se pone nervioso, se pone, pero mire qué suavecito el doctor y el platicador y es muy, muy funny, como diría, muy divertido. Usted va a estar súper bien en ese sillón cuando usted vaya y se siente en El Start Dental. A ver si algún día nos visitas. Oh, pero claro, yo voy a tener que ir para allá también, doctor, claro que sí. Aunque tiene usted una sonrisa muy bonita. Ay, muchas gracias, muchas gracias, doctor, pero así mismo, como usted dice, dos veces al año, limpieza, permanente, qué hilo dental, o sea, después de todo vamos a ir desglosando. Yo le llamo la regla del cuatro, que es donde usted se limpia los dientes con el cepillo dental, utiliza el hilo dental, un enjuagador bucal y visita al dentista dos veces al año con esas cuatro, la regla del cuatro, usted va a tener una sonrisa saludable para toda la vida. Así mismo, yo, y mire, sin saberlo, doctor, eso es lo que yo he hecho muchos años atrás, desde hace muchos años. La felicito, y se nota. Ay, muchísimas gracias, doctor. Bueno, ha sido un placer tenerlo aquí. Seguimos más adelante para, como le dije, darle más tips y que tengan más conocimiento los televidentes acerca de una buena salud dental, pero ya ustedes lo saben, si usted quiere tener una buena salud dental, usted tiene que visitar El Start Dental. Aquí con seis clínicas en nuestro Valle de Texas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Encantadísima de tenerlo aquí. Fue un placer para mí. Igualmente, muchas bendiciones y muchísimas gracias. Gracias. A ustedes no se vayan. Seguimos después de la pausa con más de NCS. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Más brillantes. Gracias por ver el video. 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 Correcto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué les parece, corazones? Aquí están Descompositores. Gracias por ver el video. 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 Cualquier persona que tenga una actividad, una cena, una fiestecita, un cumpleaños, puede contar con sus servicios? Claro que sí. Claro que sí. Puede llamarle a un servidor. Jorge Carrillo al 956-821-0015. Y estamos dispuestos ahí, claro, para cualquier evento. De todo un poquito, para que la pasen en grande, se diviertan y la pasen muy bonito. Exactamente. Porque ellos acaban de tocar esa canción romántica, súper chévere, pero ahora vienen canciones más movidas. Y pueden hacer atabachata, merenguito, lo que sea De todo lo que quieran De todo lo que usted quiera O sea, estos son dos descompositores que sirven para consolar y acaramelado y para bailar y desflecarse en la pista Consolar, claro que sí Claro que sí Cuéntame corazón, ¿tienen redes sociales, tienen canal de YouTube? ¿Dónde la gente puede escuchar esto que ustedes hacen? Bueno, ahorita no tenemos básicamente solamente la personal de nosotros Nos contactan básicamente por nuestras cuentas personales de Facebook Que claro, ahora vamos a estar, nos pueden buscar el link acá con Noches con Sandra En las redes sociales de ella Para igual, cualquier contratación Y mucha gente sí nos sigue básicamente porque nos conoce O gente que nos refiere, o sea, tenemos gente que nos van refiriendo O nos van viendo en diferentes lugares Y les encanta, o sea, les encanta el concierto que traemos El trabajo de cuatro músicos, lo hacemos dos Exacto, esto está fabuloso, fabuloso Corazones, yo entonces les deseo mucha suerte y muchas bendiciones Que sigan adelante, aquí hay otro musicazo, Josep, que también Maestrazo, maestrazo Que también va a traer su proyecto solo Pero más adelante vendrá él y nos hablará de qué está cocinando por ahí Él solito Muchísimos éxitos, mi vida Y con qué nos vamos a despedir esta noche Bueno, bueno, vamos a hacer aquí El maestro tiene una voz muy particular para las rumbitas Así que vamos a dar unas rumbitas para todos ustedes ¿Qué les parece, señores? Ahora vamos a bailar aquí Rumba en Noches con Sandra Con Descompositores La luna se estaba peinando En los espejos del río Y un toro la estaba mirando Entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se mete en el río Y el torito se mete en el agua Envistiéndola a ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la manada Es pintado de amapola y de abrituna Y se puso campanero en mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros nos bañan de plata Y el torito que es bravío y de caza valiente Abanico de colores parece en sus patas Volaré Cantaré De blue De pink, de blue Felices Estaré en azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol La talla del mundo se aleja del paso de mí Una música monja tocada solo para ti Volaré Cantaré De blue De pink, de blue Felices Estaré en azul De blue De pink, de blue Felices Estaré en azul Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Ok, Rowdy Sigues viendo 2020 ¿Qué has hecho desde que te hice el Intralasic Aquí en el Peña A este A este El Computo De不是 Engubert ... De 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 Así De De D De Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Corazones, hemos llegado a la parte final de nuestro programa ¿Qué les pareció? A mí me encantó Cuánta información le hemos traído acerca de su salud bucal el día de hoy Bueno, no me puedo ir sin agradecer a nuestros amigos del Embassy Suite by Hilton Aquí en el 800 Convention Center en nuestra ciudad de McAllen Señores, usted tiene que venir y pasarse aunque sea un fin de semana En estas fabulosas instalaciones Donde usted puede contar con una alberca preciosísima Gimnasio para los que quieren ejercitarse Tenemos restaurante, tenemos salón de eventos Para cualquier tipo de celebración que usted tenga en mente Aquí en el Convention Center de nuestra ciudad de McAllen Está el Embassy Suite donde va a recibir usted un trato súper especial Y personalizado sobre todo 800 Convention Center, Embassy Suite by Hilton También tengo que agradecer a Mayra Pérez Señores, mire el maquillaje que me ha hecho la noche de hoy Y el peinado, wow señores Mire esta trenza señores Es una trenza súper espectacular Que están tan de moda como la que se hacen todas esas artistas Mayra Pérez Si usted quiere lucir regia, elegante Con un maquillaje súper especial Para esa ocasión especial Que usted debe tener por ahí A Mayra Pérez Usted debe llamar Aquí en pantalla sus teléfonos También tengo que agradecer a Flash Pet Salón Flash Pet Salón es el hotel cinco estrellas Pero para sus niños de cuatro patas Donde usted tiene que llevarlo Y allá usted le va a atender como un rey Donde encontrará paquetes de baño Paquetes de grooming Paquetes de spa Y nuestro hotel cinco estrellas señores Con suite disponibles Está fabuloso Abiertos los siete días de la semana En el 600 Norte Cherry Road En la suite B está Flash Pet Salón Donde su familia es nuestra familia La frasecita que me quiero despedir el día de hoy es Ama la vida Porque es el único regalo Que no vas a recibir dos veces Nos vemos la próxima semana Si Dios lo permite Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.